Mercedes se ha equivocado y estoy tan convencido de ello porque llevamos meses leyendo que Mercedes iba a continuar con su diseño sin pontones, que iban a morir con esa filosofía y ahora nos hemos encontrado con otra cosa. Ahora reniegan de aquello que en el pasado, hace no tanto, reivindicaban, de un diseño, cero pods, que parece que ya ha dado lo que tenía que dar y que a partir de ahora Mercedes va a renunciar a esa reivindicación transgresora, rompedora, que le hacía ser diferente del resto, a diferencia de Ferrari que por ejemplo evoluciona lo que les ha funcionado ya en el pasado, el diseño exitoso que sólo ellos llevaron a cabo. Mercedes no, Mercedes ahora quiere intentar, seguro que a base de complejos de un año que ha sido tan duro, parecerse un poco más a los demás y dándose cuenta de que el resto podía jugar mucho más con los flujos de aire en el costado del monoplaza, ahora tienen unos pontones que ya no es un cero pod sino un half pod, bueno vamos subiendo ¿no? Ahora es un poquito más de pontón, todavía no un pontón al uso, pero sí que vemos un poco más de estructura más voluminosa ¿no? en los laterales del monoplaza. Esto es lo fundamental con lo que nos tenemos que quedar de este W14 de que también hemos visto cosas diferentes en otras partes porque evidentemente había mucho que evolucionar y tratar en un monoplaza que no dejó demasiado satisfechos a Hamilton y Russell el año pasado. Fijaos en el alerón delantero por ejemplo cómo ha cambiado, es un alerón que ahora es mucho más continuado, regular en cuanto a carga aerodinámica se refiere, ya no tiene por ejemplo una parte interna menos cargada que se va extendiendo, no, ahora es mucho más uniforme, un poco al estilo Red Bull. La nariz bastante más delgada, más afilada, buscando quizás ser también un poco más agresiva. Aquí tenemos también el alerón, justo fijaos en esta parte tenemos el final de los flaps, cómo se unen en esa pletina del endplate que prácticamente la unión es mínima, es mínima y seguramente incluso le haya costado pasar los controles de la FIA a este diseño pero intentan llegar al límite al menos en esta propuesta. Con este monoplaza en el que aquí lo podemos ver en todo su esplendor cuál es su idea, su intención este año, como veis, ¿no? Half pod, half pod, es así, ahora nos tendremos que quedar con este término, algunos lo llaman 0.5 pod, como queráis, ¿no? Pero es así, ahora este pontón es diferente al menos sobre todo por ejemplo en cuanto a la entrada, vemos como el pontón del año 2022 que tenéis justo aquí, la ranura de la entrada del aire, digamos que era mucho más ondulada y ahora es completamente recta, completamente vertical, casi recordándonos un poco a la Fórmula 1 de finales de los 90, ¿no? Esos monoplazas tan retros, que algunos tenían pontones con entradas así, ¿no? Tan rectas. Es lo que nos deja este W14 en el que también vemos, por ejemplo en esta comparativa, muy bien, lo que pretenden hacer este año, ¿no? Hay más rampa, ya digamos que hay pues una parte superior del pontón sobre la que jugar, el corte no termina tan pronto, pero aún así sí que sigue siendo un área bastante racana para el flujo de aire y eso me hace ser bastante pesimista, ¿no? Es cierto, mejor que lo del año pasado es, que era pésimo, malísimo esa cubierta motor tan convencional, pero ponte a competir tú con esto frente a los todopoderosos Ferrari y Red Bull, imaginad, ¿no? Ya la evolución sobre lo que ya era inmejorable de Red Bull del año pasado lo que nos podremos encontrar, ¿no? Lo veo complicado para Mercedes, ¿eh? Soy bastante pesimista, pero bueno, al menos ahora tienen un arma más digna con la que competir porque, ya digo, están jugando a lo mismo que el resto. También a través de esa salida Canon, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Esa salida tipo cañón, por así decirlo, lanzando el aire hacia los Bing Wings. El año pasado, como vemos ahí arriba, es que no había ningún tipo de guía, de orientación para ese flujo de aire. Ahora digamos que todo tiene mucho más sentido en este monoplaza, cuya vista aérea tampoco nos deja indiferentes, ¿no? Vemos todo mucho más claro, ¿no? Las vainas de los conductos Venturi, también el suelo, ¿no? El corte. El suelo, evidentemente, será una de las partes que más cambien, ¿no? Durante la pretemporada, primera carrera, a partir de ahí, ya dicho, Toto Wolf, tienen pensado hacer una actualización. Suspensiones, alerón trasero que tampoco cambia demasiado. Es este monoplaza en el que ha vuelto el color negro. Y es que sí que hay que decirlo, ¿no? Y es, al menos, una idea inteligente por parte de Mercedes. Si todos lo estaban haciendo el año pasado, estaban dejando a la luz la fibra de carbono, tú lo podrías hacer también con ese diseño 2021, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos muy bien, me gusta mucho esta imagen porque se ve muy bien, muy diferenciado la parte en color negro, que está pintada, y la parte que está sin tintar. Hablamos en torno a hasta 6 kilos de pintura que te pueden hacer ir más rápido, pues en torno a una, dos décimas, que puedes conseguir con el tema de la pintura, que no es un tema menor, ya lo estamos viendo al final. También hay convergencia en el sentido que no nos gusta que todos los monoplazas sean oscuros o con muchas partes negras. Y esto, yo creo, tengo la opinión personal de que al final se va a terminar regulando. Debería ser lo mismo para todos porque no tiene ningún sentido. Que al final solo haya pegatinas sobre fibra de carbono creo que es una imagen un poco antiestética de esto que es la Elite, que es la Fórmula 1. Una imagen que yo creo que es de las más comentadas, ¿no? En las últimas horas, esta imagen del shakedown de Mercedes, porque aquí se ve muy bien todo el bodywork, todo el trabajo que han desempeñado el equipo de Mike Elliot, bueno, pues a lo largo de este monoplaza. Vemos como ya, pues eso, el flujo, digamos que en la parte superior del pontón tiene más espacio, más zona de trabajo, justo un poco entre esa salida tipo cañón hacia el alerón trasero y también justo encima del pontón, ¿no? Insisto, hay algo más, hay más luz, más esperanza para Mercedes, además de esto lo que está dentro, ¿no? También lo que hayan podido, consigan mejorar respecto al motor de combustión, que siempre puede sacar algún caballo más en esta temporada, pero aún así me parece una propuesta un poco exigua si la comparamos, por ejemplo, a la de sus dos principales rivales, en el caso de Red Bull, todavía, con nuestras reservas, ¿no? Porque tenemos que verlo, pero es que ya, ya viéndolo del año pasado directamente, es muy difícil de competir contra eso, aunque Red Bull también lo va a tener complicado con sus limitaciones, como se han encargado de recordar también en Mercedes, diciéndolo, ¿eh? Ojo que no lo van a tener tan sumamente sencillo. Este monoplaza, que ya ha probado la pista, al menos como el caso de Ferrari, ellos han estado en Silverstone, y que precisamente con, claro, veis aquí lo marcadas, que está este abombamiento, ¿no? En la cubierta motor, pues se nota al final aquí, en estos valles, ¿no? Porque se genera también una depresión en torno a estos abombamientos, que también es un canal extra para el flujo de aire cuando llega de frente hacia el monoplaza, una solución que hasta ahora quizás no habíamos visto tan pronunciada tan claramente en otros monoplazas. Vemos aquí, ¿no? A George Russell, la que va a ser su segunda temporada en Mercedes, con este monoplaza, que yo creo, de verdad, y sé que me estoy aventurando mucho, algunos diréis, si es que por las fotos ya sabes cómo va a quedar, no. Pero es un poco el feeling personal, ¿no? Llevamos siguiendo a los equipos ya mucho tiempo, tenemos más o menos la opinión de que Mercedes consiguió hacerle el sorpaso en algunas carreras el año pasado a Ferrari, la segunda parte de campeonato, porque Ferrari cortó el desarrollo y tiraron prácticamente la temporada. Estaban pensando en corregir lo que en su momento era incorregible para este 2023. Ahora ya, habiendo localizado esos problemas, yo creo que han vuelto a recuperar, ¿no? Potencialmente ese segundo puesto en prestaciones y ahora tienen en el punto de mira a Red Bull, pero Mercedes creo que se sigue quedando un poco ahí, ¿no? Que de alguna forma no les veo todavía dando el salto, ni mucho menos, ojalá me equivoque, de verdad, ¿eh? Para luchar por el título, ¿no? Porque sería espectacular una lucha a tres, pero ahora mismo me parece más deseo que otra cosa, que realidad por mi parte. ¿A vosotros os ha gustado este monoplaza, este W14? ¿Creéis que rompe lo suficiente con el W13, maldito, horrible, de pésimo recuerdo para Mercedes como para tener mayores aspiraciones en esta temporada 2023?